Pasaron varias décadas y la persistencia, y el ingenio de los humanos valieron la pena. Descubrieron una forma de penetrar el núcleo de la Tierra y volver a encenderlo, calentando el planeta desde adentro de manera lenta pero segura. A medida que la temperatura comenzó a subir, el hielo y la nieve comenzaron a derretirse, revelando manchas verdes y marrones. El sol volvió a ser visible en el cielo, y la gente vitoreó cuando lo vieron brillar sobre el mundo que se estaba descongelando. La comunidad, dirigida por él, trabajó incansablemente para prepararse para el nuevo mundo que estaba surgiendo. Construyeron infraestructura para sustentar la nueva flora y fauna que comenzaba a aparecer, y trabajaron para recuperar la tierra que se había perdido por el frío. A medida que la temperatura siguió aumentando, se descubrieron nuevas y maravillosas especies de plantas y animales. El mundo estaba nuevamente lleno de vida y vitalidad, y la gente se maravillaba de la belleza y diversidad que los rodeaba. Sin embargo, con la nueva vida llegaron nuevos desafíos. Algunas de las nuevas especies eran peligrosas, y la gente tuvo que aprender a protegerse a sí mismos y a su comunidad. También tuvieron que aprender a vivir en armonía con las nuevas formas de vida, y a asegurarse de que se mantuviera el delicado equilibrio del ecosistema. Él continuó guiando a la gente con sabiduría y compasión, y los ayudó a superar los desafíos que surgieron con el nuevo mundo. Trabajaron juntos, construyendo un futuro mejor y más sostenible para todos. El mundo volvió a estar lleno de vida, y los humanos que habían perseverado a través de los páramos helados ahora podían disfrutar de los frutos de su trabajo. Habían salvado al mundo de una perdición segura, y habían creado un futuro nuevo y mejor para todos. El fin del mundo había sido el comienzo de una nueva era, y la gente estaba decidida a aprovecharlo al máximo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!